Y arranca el ataque señoras y señores de Renko Benepol Ahí lo podemos apreciar ¿Y quién le responde? ¿Quién es el único que le responde a Renko Benepol? Ahí podemos ver lo que es el esloveno Primoz Rogli A falta de 4,6 kilómetros para concluir la etapa Y es Primoz Rogli, ahí lo vemos Que es el único que logra llegar a la rueda de Renko Benepol ¿Y dónde está entonces el grupo de los favoritos? Ahí detrás vienen los demás favoritos Pero podemos apreciar que más nadie salta del grupo De ese grupo en cacería de Renko y de Primoz Rogli Se quedan quietos como espectadores Viendo a los dos monstruos por delante Renko Benepol y Primoz Rogli Se van solito y solo para la meta, para la victoria Ahí está, ya listo, se viene Último 646 metros Vemos el grupo, el grueso, donde van el resto de los favoritos Pero muéstrenos, ¿dónde van los dos monstruos? Ahí están, ahí adelante Ahí van, justo para la victoria Se para Renko en pedales Primoz Rogli hace lo mismo Le da con todo lo que tiene Renko Renko Benepol quiere la victoria Sí señores, aquí lo podemos apreciar Le saca una pequeña luz a Primoz Rogli No quiere descuidar, dejar nada al azar Renko Benepol Porque sabe que Primoz Rogli Cuando está a punto de llegar a la meta Explota y los deja a todos regados Pero Renko Benepol le da con todo lo que tiene Ahí lo podemos apreciar Se va para la victoria Renko Benepol, sí señores Va a ganar Renko Y gana Renko Benepol Primoz Rogli se queda con el segundo lugar Digno ganador en el día de hoy En la etapa tres En la Molina Renko Benepol Se lleva esta etapa Esta tercera etapa en la Vuelta a Cataluña Atacó con todo lo que tenía a Primoz Rogli Que se gastó el poco aire que tenía En la persecución de Renko Benepol En llegarle Y eso que tuvo buen tramo A la rueda de Renko No le tiró ni un centímetro A Renko Benepol Y Renko le movía el brazo Como que Pasa Échame una mano Pasa adelante Nos conviene a los dos Alejarnos en tiempo Pero Primoz Rogli Nana y Kuka Bueno aquí tenemos El top ten De cómo quedó La etapa Número tres Y no se vayan a ir Porque tenemos también Cómo va la general Hasta el momento Corrida la etapa Número tres De esta Vuelta a Cataluña Aquí tenemos como ganador Sí señores Renko Benepol Cuatro horas Cuarenta minutos Y cuarenta y tres segundos Ahí está Miren lo que viene Primoz Rogli Segundo A dos segundos Ojo Dos segundos Le quita Renko Benepol En tiempo En distancia Le sacó dos segundos Más la bonificación Que son Le saca Cuatro segundos Más dos Son seis Atención Atención Que esa general Va a estar caliente Porque eran seis segundos Los que Separaban a estos dos Corredores Bueno vamos por el tercer lugar Julio Chicón Entró de tercero Así es Y también bonifica Ahí poquito Pero bonifica Entró Bueno todos Entraron a trece segundos Cuarto fue Jane Healy Quinto Joao Almeida El sorprendente Joao Almeida Sexto El paquetón El paquete de Mike Landa Séptimo Michael Wood Octavo Aquí está Este nombre Caramba Este nombre Que es Corredor del Bora Este es Alemán Este tipo Se llama Octavo lugar Para Witte Brock Dios mío Que lo pronuncie Su madre Noveno lugar Para el colombiano Esteban Chávez Y cerrando el Totem Señoras y señores Román Bardet Pero vamos A lo que nos interesa Cómo quedó La general La general final Hasta la Corrida La etapa Número tres Vamos a ver Vamos a ver Muestren Muestren Producción Por favor La imagen Aquí está Uy Se sigue manteniendo Primoz Roglic En el primer lugar Renko Benepoel En el segundo Pero con el mismo tiempo Así es Con el mismo tiempo Pero claro Primoz Roglic Ha ganado Dos etapas Renko Benepoel Ha ganado Solamente Una etapa Y por eso Se queda Primoz Roglic En el primer lugar Corrida La etapa Número tres Ahí en el alto De la Molina De la Vuelta a Cataluña Tío Joder Tercer lugar Para Julio Chicone A 19 segundos Uy Ahí se amplió Estaba a 6 Junto con Renko Benepoel Y ahora está A 19 Cuarto lugar Para el paquete Miquel Landa Ese Miquel Landa Es Que Mucho Y nada De paleta Uy no Este tipo Mejor dicho Menos mal Que yo no cifro Mi confianza En Miquel Landa Quinto lugar Para Joao Almeida El sorprendente Joao Almeida A 44 segundos Está igualado Con Miquel Landa Sexto Para Jane Healy A 48 segundos Séptimo Michael Wood A 48 segundos Octavo lugar Para el colombiano Esteban Chávez A 48 segundos Nada más También Bien a 48 segundos Uy aquí viene el lío Casilla 9 Para Wink De Dios mío A 58 segundos Y cerrando El top 10 El Español El otro Español Este Español Me parece mejor Que Miquel Landa A pesar que Miquel Landa Es Digamos que Es más escalador Puro Que Marzolet Pero no sé Claro que Este tipo También es Grosero ¿Se acuerdan Aquella etapa Donde le salió Con grosería Si no me equivoco A ¿Quién fue? ¿Quién fue? Un colombiano O a un colombiano No me acuerdo Si fue a Nairo Quintana O al Superman López Era grosero Ese tipo Bueno Cerrando el top 10 Ahí está Marc Soler A un minuto 12 Quiero hacerte una pregunta ¿Qué te parece? Está súper apretadísima Esta Este mano a mano Vamos a ponerlo por acá Para tenerlos junticos Aquí está Aquí Ahí No Ahí Bueno Ahí está Ese mano a mano Que está apretadísimo Dios mío Corrida la etapa Número 3 Esos tienen el mismo tiempo ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de los dos Es mejor para ti? Renko y Benepoel O Primos Rogli Opina ahí Déjanos un comentario Dí Hombre A mí me gusta más Renko y Benepoel Por esto Por esto Y por esto O me gusta más Primos Rogli Por esto Y por esto Y por esto O O O O Que sé yo Dime Pero dime algo Oye Escribe ahí Para mí Personalmente Uno es como Más rebelde Que el otro El otro Es como más Calculador Primos Rogli Es como más Calculador El otro Es como más Desbocado Capaz de lanzar Un ataque A A 30 40 kilómetros De la meta Primos Rogli No es más cauteloso Trabaja más Con su equipo En fin Esa es la diferencia Entre los dos Pero los dos Definitivamente Son unos Monstruos Del ciclismo Ahí está Lo único Que me queda decir A mí Personalmente En esta Vuelta a Cataluña Es Que gane El mejor Ahí está Se las dejo ahí Esa es mi opinión Que gane El mejor El mejor El mejor Gracias.